Soy Norma Arzate y quiero invitarte a que nos acompañes como cada segundo martes de mes a mi streaming en vivo con un tema muy interesante en relación con las pensiones del Seguro Social. En esta ocasión será el martes 8 de marzo a las 7.30 de la noche. Puedes seguirnos a través de mi canal de YouTube o bien por la transmisión que hacemos vía Facebook. Y si consideras que este programa puede ser de interés para alguna persona, invítala para que esté con nosotros. Me dará mucho gusto compartir con ustedes. ¡Nos vemos!